Rosario Juárez Tan solo tu boca es lo que más quiero Y todo tu cuerpo lo que deseo Si tú me lo das a ti yo te entrego Amor eterno y besos sin fin Solo tu aroma a mi me embriaga Si tú me dejas que te lo haga Besito a besito yo encontraré Lo más profundo de tu querer Beso, beso, beso sabroso beso Del que me entregas tu dulce miel Beso, beso, beso sabroso beso Que poco a poco más atrevido es Beso, beso, beso sabroso beso Voy paladeando lo que ha de ser Beso, beso, beso que rico beso Y al fin entregas todo tu ser Beso, beso, beso sabroso beso Del que me entregas tu dulce miel Beso, beso, beso sabroso beso Que poco a poco más atrevido es Beso, beso, beso sabroso beso Voy paladeando lo que ha de ser Beso, beso, beso sabroso beso Y al fin entregas todo tu ser Oñarévalo, goza mi lumbia Beso, besoRI Revilla Records, la marca de los éxitos